No me ha dado el dinero, ay ya me lo dio, listo, ajá, vamos a colocarlo aquí enseguida Pero Bancho, yo no tengo armas Vale, no te preocupes, aquí estoy yo para protegerte Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alisson Gese y acá estoy con Bancho Crack Que vamos a ir a chambear juntitos Hola Alisson, ¿cómo estás? Pero Alisson y Estebu, ¿por qué es tan feo? Ni siquiera, ni siquiera quepo muy bien aquí No sé si te sale por allá arriba ese sombrero que tienes Somos tres y a las tres de la mañana, Bancho Somos tres y a las tres de la mañana, no puede ser Ya son las tres de la mañana y no he dormido nada Esto es una coincidencia, tal vez De verdad, que una coincidencia, mira, se llama Gas Star Y nos dicen que vayamos a la sala del personal Sí, porque el jefe nos va a regañar por llegar a las tres y un minuto Oye, ven acá y será que G, please, que es el compadrito que está aquí Tendrá para comprar la linterna allá afuera porque, Alisson, yo estoy sin robux Ay, yo tampoco tengo robux No lo puedo creer, Alisson ¿Cómo se lo hacemos a ver? Bueno, no sé, vamos a ver Vamos a ver si Anita se anima, pero primero vamos a la sala del personal, oiga ¿Y dónde es la sala del personal? Ven, mira, al parecer es esta, porque estos son los baños Vamos a chismosear los baños Uy, están sucios Y esta es la sala del personal Sí, mira, Bancho Sí, sí, aquí dice staff only Pila, pila, ven O sea, es decir personal, entra Vamos, vamos a entrar Ajá, listo Acá hay un televisor prendido Sí, mira Ay, pila, ¿qué significa? Porque hay un arma aquí Que protege a tus amigos ¿En serio? Muestra, muestra Sí, mira, hay un arma Ay, sí, Bancho Y hay un microondas Eh, ¿qué es esto? Aquí, ¿esto qué es? Muestra Esto es como para, como el turno de que es nuestro turno, como el reloj Sí Vamos a tomarlo Vamos a tomarlo porque después va a parecer que llegamos más tarde Ay, porque a mí no me deja tomarlo, Alisson, me deja aquí sin eso Ah, bueno, pero ¿será que yo lo estoy cubriendo? Yo creo que sí Y mira, ¿esto qué es? Pero, ¿qué dice estas noticias, Bancho? Como parece que es un incendio o algo así Uy, no, Bancho No puede ser, Alisson, mira acá, ¿y dónde está el otro, ve? Pero, ¿será que eso ha pasado cerca de donde estamos nosotros? Eh, no lo sé, pero yo creo que se quedó sin señal ese televisor porque solo muestra esa imagen Ok, ok, Bancho Y aquí dice el empleado del mes Está desaparecido, ¿eh? Bancho, mira lo que dice aquí el empleado del mes Ay, ese vamos a ser yo ¿Qué se vamos a ser yo, Bancho? Ay, no, aprende a hablar No, mentira Ese vas a ser tú Está bien, Alisson, está bien Cracks, miren, estamos aquí en esta tienda donde venden muchas cosas Miren, ay, miren, 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 de chocolates de Roblox Mira, mira, Alisson, hay unos chocolaticos de Roblox ¿Dónde? Ay, qué genial, unos caramelos Oiga Pero quiero jugar un ratico No es hora de jugar, venga Oye, venga, acá Pero somos tres Pero ya no somos tres ¿No te has dado cuenta que el amigo se ha ido? ¿Se ha ido o se lo llevaron? Ay, ¿se lo habrán llevado? Ay, no puede ser, Alisson, esto está súper raro Y esta gasolinería me da demasiado miedo A mí también, no ha venido nadie en todo este tiempo ¿Será que cada cinco minutos se empiezan a desaparecer las personas? No, no sé, pero investiguemos porque él estaba aquí con nosotros hace un momento Ya no está, Bancho, ven Aquí nos están diciendo que vayamos al mostrador Ay, pero yo no quiero ir a asustar nada Para llenar las estanterías ¿Qué? Ven a ayudarme, mira Pero si acabamos con esta caja, ¿en qué momento llegaron? Yo no sé en qué momento aparecieron estas cajas Bancho, esto de verdad que me está dando demasiado miedo Sí, Alisson, es demasiado aterrador esto Claro Yo tengo una cajita de frijoles, ¿dónde van? Ay, la estantería de frijoles está... Ajá, ¿por dónde estás tú? ¿Listo, ya las encontraste? Sí, sí, ya las estoy colocando Yo llevo las de caramelos Uy, no, Bancho Listo, Bancho, ya he colocado los caramelos en su estantería Ahora voy a tomar Y que la de las revistas Sí, los cargadores Me imagino que son la de las revistas Eh, bueno, dale Yo tengo aquí la de las patotas ¿Listo? Las patatas, que digo las patatas Que las patotas Listo, ya estoy colocando las revistas en su lugar Pero la verdad es que esto me huele a raro, Bancho Sí, pero es esto en la tienda porque yo me bañé hoy No, pero, o sea, Bancho Lo que pasa es que, mira, esta gasolinería está súper sola Y no ha venido nadie a echarle gasolina al carro Es cierto, Alison, y te has dado cuenta que las luces espabilan como a veces Ay, no me asustes, Bancho, por favor Bancho, mira, aquí hay hamburguesas Ay, yo quiero una hamburguesa, pero déjame y coloco el agua primero Ajá Ay, no, yo de verdad que mejor me quedo aquí Bancho, ves, tú termina de colocar esas... Aquí está ahí que los pollos congelados, ¿será que te ayudo? Bueno, vamos a ayudarte Ay, no, yo no estoy colocando pollos Vamos a ayudarte, aquí están los pollos congelados, miren ¿Dónde va el agua? Ay, Bancho ¿Dónde va el agua? En serio, no sé dónde va Bancho, pero si el agua está en la entrada, está por frente de donde atendemos Tienes toda la razón, no lo había visto, en serio, es que estoy bastante ciego, ¿no? No, no, pues, claro que estás re ciego, ¿eh? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Y ahora sí, ¿dónde están las hamburguesas? ¿Será que si nos cogemos una jefe se da cuenta? Pero es que mira, no se pueden tomar esas hamburguesas ¿Qué tal que sean una completa trampa? ¿Tengan veneno? ¡Ay, no! Pero ya me ibas a decir, ahora dejó que me comí tres ¿Qué? Ay, corazón, estás como pálido, ¿qué te pasó? Creo que algo me cayó mal Bancho, Bancho, pero mira, nos dicen que tenemos que conseguir una escoba en la sala de personal Vamos, 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 ven Pero yo no quiero barrer Vamos, ven, 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 por acá, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ven, ven acá, me pareció ver algo acá afuera ¿Qué? Sí, algo estaba por aquí Ay, no, ay, no, ay, pasó un carro Ajá, ¿pero qué viste? No lo sé, era como un ser extraño Ay, no, Bancho, por favor, no me asustes Que lo quiera la patasola Ay, no, ay, no, 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 ya, ya Déjate de inventos, vamos a buscar la escoba, ven que nos dicen que es acá en la sala de personal Ay, está bien, está bien, ya voy, ya voy, ya voy, pero yo voy detrás de ti, no quiero una pata No, 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 pero ahí está Ay, no, no, ¿qué fue eso lo que acabamos de ver? No, Alison Ay, se me bajó lo que fue Y a mí se me subió lo que fue Ay, no, no, qué miedo, Bancho, esa cara tan tremenda Pero mira, tú a ver Pero espera Ay, está, ¿por qué está todavía ahí? Pero no se ha ido Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, no puede ser Ay, no No, Alison, me voy de aquí, chao, pecao No, 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 me voy, me voy, chao, chao No, 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 yo me voy primero, pero es que alguien tiene que quedarse a terminar el turno, chao, yo me voy Pero ¿cómo nos vamos a ir los dos? No sé, llama al jefe, llama al jefe, me voy Ay, no, pero calma, Bancho Alison, me siento acá afuera Esto aquí se escuchan unos grillos, mejor, vámonos para adentro Ay, no, vamos para adentro, mejor vamos para adentro, Alison, corre, corre, corre Ay, no tanto asusto y no tomamos ni la escoba, Bancho Oh my God, oh my God, oh my God Ay, no puede ser Vamos, vamos, ay, que no me salga, no, ay Ay, no está, no está, listo, ya, ya, pero ven, 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 que se ha ido, se ha ido Toma la escoba, pila, vamos Dale, ya tengo la escoba, cualquier cosa le pego un escobazo Ay, sí, ajá, limpiar todo el desorden ¿Quién habrá hecho este desorden? Ay, qué desagradable, mira qué feo Qué desastre, Bancho No lo puedo creer, bueno, ya estoy limpiando ¿Y en qué momento, o sea, espérate Pero, ¿y en qué momento hicieron ese desastre? Si tú y yo hemos sido los únicos que hemos estado aquí Oh my God, Alison, tienes toda la razón De verdad, qué raro ¿Y ese monstruo qué era? En realidad hemos estado tres El monstruo ha estado aquí con nosotros todo el tiempo Y se va a quedar contigo porque yo me voy ¡Chao! ¿Pero cómo así? Ay, no, no puede ser Corre, Alison, ayúdame Oye, tú ven acá Tú me metiste en este trabajo Así que me haces el favor y te quedas aquí tú ¡Bancho! Bueno, ya te estoy ayudando Ya, 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 estoy limpiando Creo que es la última Mira que yo limpié el resto, Alison, ¿en serio? Ok, ok, ay, Bancho Bancho, el que se asusta solo, ¿eh? Que se asusta solo, que se asusta solo ¿Dónde estás, pues? Ya, ya, limpié todo Alison, me voy a comer una hamburguesa ¿Qué? Mira, unos burritos ¿Qué? No, 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 yo mejor me quedo aquí Voy a quedarme mirando de aquí para allá afuera Que cualquier cosa Vale, vale, vale Yo miro aquí Salgo corriendo Yo miro desde aquí Pancho, vigila, vigila Tú eres el vigilante Yo cualquier cosa pego un escobazo al que sea ¡Uy, uy, uy! ¡Bancho al vigilante! ¡Ay, vino un carro! ¡Ay, vino un carro! ¿Y qué? Un carro ¿Y qué? ¿Y qué? Tranquila Espera, espera, espera Dice que tenemos que bombear combustible Vale, vale, ya le pongo combustible Oye, pero este carro está dañado Pero espera, ¿no es más fácil que guardes esa escoba? Sí, sí, ya la guardé El cliente pensó que le iba a pegar un escobazo Listo, listo, pila Tú y yo cobro Yo cobro y tú le echas la gasolina ¡Ajá! ¡Para la plata! ¡Señor, la plata! ¡Ay, Bancho! ¡No puede ser! ¡Me voy, me voy! ¡Ay, no, no se me ha ido, Bancho! ¡No puede ser! Espera, pero... ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a qué sí? ¡Alison! ¡Ay, no! Y el señor no tenía ni tarjeta de crédito ni nada ¡Nada! O sea, se fue y ni siquiera le vi la cara O sea, se llevó la gasolina gratis Al gratín, al gratín ¡No puede ser! Y ahora primer día de trabajo ya no me voy a botar A limpiar el inodoro ¡Ay, Bancho! ¿Y por qué? ¿Quién lo usó? Yo no sé Yo no sé Ves tú, ves tú Ves tú Límpialo A la una A las dos Y voy, voy, voy ¡Ay, ok! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Ay, qué asco! ¡Uy, pero quién hizo todo esto! ¡Qué feo! Yo no sé quién lo habrá hecho No puede ser Bueno, ya lo limpié ¿Ya lo limpiaste? Como nuevo, sí Ajá, listo Va a salir un esquividito ¡Un esquividito! ¡Yes, yes! ¡Esquividito! ¡Bon, bon, bon! ¡Yes, yes! ¡Oh, Bancho! Pero mira Esto es verdad ¡Qué raro, ¿verdad? Sí, sí, no, de verdad Que está súper raro Eh, ahorita también pasó lo mismo Como en la rienda, ¿no? De verdad que no entiendo nada, Bancho ¡Ah! ¡Bancho! ¡Ay, ven para acá! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Venme aquí al cuartico, güey! ¿Qué hago? ¿Para dónde? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Yo me escondí! ¡Realiza, venga! ¡Alice, venga! ¡Eco, ya te escondí! ¡Bancho, míralo! ¡Míralo! ¿Qué? ¿Cómo se va ese viejo de aquí? ¡Ya lo voy a echar yo! ¡Venmelo a mí! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Vete! ¡Oh, show, 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 show! ¡Ay, no! ¡Pégalo, Bancho, vaso! ¡Oh, my gosh! ¡Pégalo, Bancho, vaso! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale en la cabeza! ¡Míralo! ¡Pégalo, Bancho, vaso! ¡Alice, míralo! ¿Qué? ¡Míralo! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Es alto y está re flaco! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no, Bancho! ¡Qué pasa por esto! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Se fue! ¡No, no, no puede ser! ¡Le pegaste! ¡Le pegaste en la cabeza! ¡Ay, yo no lo sé si me pegó él a mí! ¡Ay, no, Bancho! ¡Entegracaste el lobo! ¡Oh, my gosh! ¡Alison, eso estuvo súper extraño! ¡Ay, ¿para dónde se fue? ¡Tú no viste! ¡No, simplemente desapareció! ¡Para no te diste cuenta si caminó para allá o para allá o para el baño! ¡No te diste cuenta para dónde se ha ido, Bancho! ¡Pero ¿y para qué te tengo? ¡Bancho, acá está sonando algo! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Qué es! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Bancho, llegó otro carro! ¡Espera, espérate, espérate! ¡Que a ti no te pagaron la gasolina! ¡Ay, Bancho! ¡Ventra! ¡Ay, Bancho! ¡La gasolina! ¡La gasolina! ¡Ah, no, ese sí! ¡Bancho, ese no quiere gasolina! ¡Ese estrofa aquí! ¡Ay, ok! Voy a ver, voy a seguirlo porque se ve sospechoso con ese sombrero. Sí, síguelo, síguelo. Cualquier cosa le pegas un escobazo, ¿eh? ¿Aquí? ¿Aquí yo estoy? ¡Ajá! ¡Está sospechoso! ¡Bancho, viene para acá! ¡Viene para acá, Bancho! ¡Venga, venga! ¿En qué le puedo ayudar, amigazo? ¡Cuéntamelo todo! Bancho, tiene el sombrero como el tuyo. Sí, pero tiene la cara rara. ¡Eh, sí, qué! ¡Esta revista, ve! ¡Eh, lo ve! ¡Está mirando revistas raras! Espera, espera, yo lo atiendo, yo lo atiendo. Tú te quedas ahí vigilando. Hola, señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está esta noche, señor? Bueno, quiero dos revistas de chicas, por favor. ¿Cómo que de chicas? ¡Bien! Eso será de siete dólares. ¿Me los paga o si no...? ¡Ay, el cliente me dijo que bien! ¡Venga, aquí va! ¡Ay, Bancho me pagó por cincito! Los primeros siete dólares. ¿Y ahora? Pero si las revistas costaban un dólar. ¡Ay, pero Bancho, no le digas a nadie! ¡Ah, con eso reponemos lo de la gasolina! ¡Sí, recuerda que no nos pagaron la gasolina! ¡Ok! ¡Vale, señor, que le vaya bien! ¡Chau, pescado! ¡No, pero espérate, me toca colocar y que llamar a un cliente! ¡Gracias, adiós! ¡Adiós, señor! ¡Que vuelva! ¡Chao! ¡Ah, pero espérate, espérate! ¡Vigila, vigila por allá que se vaya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, ya se fue, Alisson! ¡Listo, estamos a salvo! ¡Uf, estuvo cerca! ¡Alisson, ya qué hora es! ¡Ay, por las 3 y 30! ¡Bancho! ¿Dónde hice? ¡Bancho, sacar la basura! ¿Y dónde está la basura? ¡Aquí no hay basura! Creo que estaba por acá, me pareció. ¿Por dónde? ¡Ahorita que me asomé! ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Aquí, pero sí, ya está afuera! ¡Ay, pero la podemos tomar! ¡Listo, ya! ¡Vale! ¡Ajá, la tienes tú! ¡Sí, sí, la tengo yo! Bueno, aquí, 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 ve, échala aquí, ve, me imagino que es acá. ¿Sí? No, no me deja. No, y al lado, al lado, al lado, aquí, aquí. No, está lleno, mira, aquí está repleto. Sí, bueno, entonces, ¿dónde? ¡Ay, pero qué no está oscuro! No, mira, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Pues eso parece como de energía. ¿Sí? Sí, hay que tenerlo en cuenta por si acaso, ¿no? Por si se va la luz a esta hora. Pero ven, 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 que está muy oscuro y me da demasiado miedo. Ay, acompáñame por acá, ven. ¿Para dónde? Aquí, vamos. Ay, no, es para lo oscuro. Vale, vamos a buscar un bote de basura. Mira, acá hay un bote de basura. Ay, sí, entre las cosas estas, la gasolina. Sí, acá va a... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, no me dijeron, Alisson! ¡A mí también! ¡No puede ser! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Pacho, entra! ¡Pero, entra! ¡Entra, entra! ¡No, espérate! ¿Qué pasó? Y Alisson, eso es todo súper raro. ¿Qué fue? Yo no lo... ¡Oh, my gosh! No lo logré ver. ¿Tú lograste verlo? No, no, no sé, Alisson. ¿Qué era? Fue de repente. Yo también vi el mismo. Creo que era el mismo señor negro que vino acá, el monstruo. Es raro. Ay, Dios, o sea, que de seguro ese señor salió por acá y tú no te habías dado cuenta. Y nos estaba seguro vigilando de este lado. Pero, Bancho, por favor, métele más duro a la chamba, ¿eh? Sí, pero si yo estoy chambando solo, ¿por qué me pones a mí? Acaso soy cazafantasma. Pero... Bancho, el cazafantasma. Bancho, ves, pila. Vamos. Vale, vale. Ay, pasó un carro blanco. Ese carro blanco ha pasado varias veces. ¿Será qué? Ese es el monstruo, ¿eh? Mira que ahí va manejando el monstruo, Bancho. Alicia, ¿será que si me quedo aquí pasa el bus? ¿Qué? ¿Cuál bus? Vamos a echar... Ay, Bancho, mira, acá es la basura. ¿Dónde? 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 Acá, acá, acá. Pila, pila, pila. Pero tú atravesaste sin mirar a la calle buscando que te hubiesen atropellado. Menos mal y no me atropellaron. ¿Ya la echaste? Sí, sí, dale, dale, dale. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, Bancho, se apagaron las luces. Ay, no puede ser. Sí. ¿Y dónde fue que vimos lo de energía? Ay, viste, era algo de energía. Yo lo voy, yo te rescato, ya voy, ya voy. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Vale, vale, vale. Ay, pero que hay lucescitas todavía, ¿no? Sí, pero no, no, vamos a alumbrar todo mejor. Ven, 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 yo sé. Ven, 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 sígueme. Me voy a comer una hamburguesa antes que tengo hambre. No, pero déjame estar comiendo esas hamburguesas que te voy a dar algo. Ay, no, Bancho. Vale, 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 están ricas. Ven, ven, aquí, aquí, mirame. Están un poco frías. Aquí, aquí, aquí. Vale, yo me encargo, Alisson, yo me encargo. Yo lo hago. Yo soy electricista. Pero ya déjame a mí hacerlo, todo lo has querido hacer tú. Listo, ya lo hice. Ay, ya lo hiciste, vale, está bien. Todo está ok. Pero mal, la última vez que traté de hacerlo quemé una casa. Ay, no, Bancho, oye, se parece que mejor déjame hacer a mí las cosas. Vale, está bien, Alisson, está bien, vamos, vamos. Bancho, pero al menos ahora sí te di cuenta para dónde se fue ese monstruo. No, no, la verdad no me di cuenta. ¿Qué se desaparece? Alisson, mira, voy a jugar un rato en la maquinita de juegos. Deja de jugar que nos van a echar por tu culpa. Nos van a despedir. Es más, ya nos dimos cuenta si hay cámaras. Hay unas cámaras por aquí. No, no hay cámaras, ¿ves? Espera, escucho una música. ¿Dónde? Acá afuera. ¿Qué? Ay, llegó como una Vans, como... Ah, ven. Ay, ven, vamos a ver. Pero este parece que sí tiene dinero, ¿no? ¿Será que sí? Bueno, yo le cobro, dale. Tú le echas la gasolina y yo le cobro. Vale, ya le estoy echando la gasolina. Señor, señor, ¿me escucha? ¿Te puede bajar un poco la música, por favor? Oiga, señor, la gasolina. Oiga, pero... Me voy. Ay, no, mira. Este menos me va a escuchar. Sí, llevo un escándalo ahí. Y mira, me voy con él. ¡Lleva la música! ¡Ándale, se cayó, Vans! Se lleva la música a todo volumen. Ay, qué vaina. ¿Y ahora cómo hacemos? No sé. Ay, man, yo mire que tenemos que obtener una botella de spray del mostrador. Aquí me dice que tenemos que limpiar todas las ventanas. Ay, pero ¿en qué momento se ensuciaron las ventanas? Oye, sí. ¿En qué momento se ensuciaron? Si ya estaban limpias. Sí, estoy completamente seguro que estaban limpias. ¿Alison, en serio? Y mira esa nevera de Coca-Cola también. Está re sucia. Sí, pero esa te toca limpiarla a ti. Ay, no, qué cochino, eh. Yo no voy a limpiar eso. Voy a limpiar aquí esta ventanita. ¿Cuál? Yo estoy limpiando esta primero. Bueno, yo limpio la otra, la que dice open. Ok, vale. Listo, 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 listo. Yo voy aquí al lado. Bueno, listo. Esta es la que me toca a mí limpiar, Bancho. Sí, ahí yo terminé con la otra. Espérate, espérate, espérate. Listo, ahora sí, vamos a limpiarla. Ya la estoy limpiando, Bancho. ¿Y tú? ¿Ya terminaste? Sí, ya estoy aquí acompañándote para irnos. Listo, listo, ya nos vamos. Limpio. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Oh, my gosh! ¿Qué fue eso? ¿Lo viste? Hasta quedé como lenta. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh, Allison! Vale, Allison, ya tengo el palo de escoba. Bancho, llevo un carro. ¡Y una señora va a entrar! ¡Ay, Bancho! ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos que atender. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Vale, yo la vigilo, Allison, yo la vigilo. Ajá, vigílala, vigílala. ¡Ay, sí, mira, ya va, ya va para allá! ¡Ay, aquí viene! Listo, ajá, hola. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Pero porque yo le digo mamá, sí. ¿Es tu mamá, Allison? ¡Hola, señora mamá de Allison! Estoy bien, supongo. Solo necesito un refresco. Ok, eso será tres dólares. ¡Ay, Bancho! ¿Ya le vendiste? ¿Ya pagó? Aquí tiene, pero no me ha dado el dinero. ¡Ay, ya me lo dio! Así ya pagó. Listo, ajá. ¡Rápido, rápido, rápido! Vamos a colocarlo aquí enseguida. ¡Ay, sí! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Bancho! ¡Bancho, Bancho, Bancho! ¡Ese es el monstruo! ¡Oh, my gosh! ¡Ay, no! ¡Oh, my gosh! Eso te pasa por ponerle a tres dólares a todo el costado medio centavo. No, no puede ser. No la robes a más nadie. Bancho, tiene la misma cara del monstruo. ¡Bancho! Sí, sí, yo lo vi a Listo, no puedo creer. ¡Bancho, cómo así, cómo así! Pero, 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 si el monstruo no era un hombre. Pero, ¿y cómo sabes? Yo no lo sé. Sí, era todo negro. Él está todo raro y se desaparece, pero... ¡Ay, qué! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Y un arma! ¡Coge la pistola en el mostrador! ¡Ay, qué tiene Cuba! ¿Dónde? ¿Dónde está el arma? Vale, ya la tengo. Está en el mostrador. ¿Tú la tienes? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde? ¿Qué hago yo? ¡Ven con él! ¿Dónde está? ¡Venga, venga, que te espero! ¡Eh! ¡Ay, sí! ¡Pero yo no tengo! ¡Ven, vale! ¡Ven, yo no tengo arma! ¡Pero, Bancho, yo no tengo arma! Vale, no te preocupes. Aquí soy yo para protegerte. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Ay, ya viene! ¡Ay, ya viene, Bancho! ¡Diparra! ¡Mátalo! ¡Diparra! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Mira! ¡Oh, my gosh! ¡Míralo! ¡Oh, man! ¡Oh, Alisson! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, pero es súper grande! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Avisión! ¡Pero espérate! ¡Quiero verlo! ¡Ay, quiero verlo de cerca! ¡Míralo! ¡Ay, ya! ¡Hemos acabado contigo! ¡Muestro feo! ¡Ay, vámonos, Bancho! ¡Vámonos, Bancho! ¡Vámonos, Bancho! ¡Vámonos, qué tal que se levante! ¡Vámonos, corre, corre, corre! ¡Sí, porque mirad, ahí son las luces, todavía están rojas! ¡Quiere decir que él todavía está vivo! ¡Oh, no, no! ¡Tenemos que huir rápido! ¡Corre! ¡Vámonos, cuídame! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Vámonos, me vas a disparar a mí con esa arma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se está disparando! ¡Aquí a la tienda! ¡Vamos! ¡Ese bus da miedo! ¡Estás pichado! ¡Ahí ya se quedó! ¡Sí, ahí ya se quedó el monstruo! ¡Ay, me están disparando, oye! ¡Guarde eso, guarda eso! ¡Vámonos! ¡Estoy completamente desquiciado, amigo! ¡Y necesito que me lleves a la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Alisson, súbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Uf, Bancho! ¡Listo, y ahora! ¡Uf, qué intenso, Alisson! ¡Eso estuvo demasiado loco, ey! ¡En serio! ¡Oh, my gosh! ¡No lo puedo creer esto que ha pasado aquí! ¡Bancho, qué tal! ¿Te ha parecido trabajar en una gasolinería a las 3 de la mañana? ¡No sé, Alisson! ¡La verdad no lo volvería a hacer! ¡Yo tampoco, esto! ¡Creo que los robux es mejor no comprarlos! Mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que si les ha gustado tanto, tanto como de nosotros Suscríbanse ya mismo Regálenos un inmenso like Y nos vemos en la próxima en un nuevo video ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo! ¡Hasta la próxima, cracks! ¡Chao, chao! Y no olviden suscribirse y dejar su gran like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!